Hola, buenos días. Mi nombre es Wilson Ceballos, soy ingeniero agrónomo. En el día de hoy vamos a conocer el proceso de la siembra de yuca. La idea de la siembra es hacer un hoyo de 80 por 80, tomar un colino que se siembra de 30 centímetros de longitud y se entierra en el suelo a más o menos a una profundidad de 3, 4 centímetros y ya luego a eso más o menos en 10, 15 ditas ya está germinando la planta. Solamente hacemos el hoyado donde se va a sembrar el árbol. No hacemos labranza ni con tractor ni con maquinaria, solamente como para tener un proceso de conservación y evitar así la erosión. Después de la germinación, como es un año que tenemos el cultivo, lo que hacemos es controles de malezas en las calles. Esos controles de malezas lo hacemos con guadaña o si hace con machete, se hacen controles de plagas y enfermedades con productos biológicos. Entran dentro de la agricultura orgánica y son muy amigables con el medio ambiente. Y por ende se entrega un producto al consumidor, un producto de excelente calidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!